Aquí estamos con Antoine Griezmann para ESPN Plus e ESPN Deportes. Antoine, encantado. Igualmente. Antoine Griezmann nos recibió en su casa a la Ciudad Deportiva del Atlético de Madrid para hablar de la gran racha que lleva el Atleti en esta segunda vuelta, de cómo le afectó perder la final del Mundial contra Argentina y de qué equipo entrenan el Football Manager. ¿Lo adivináis? El Girondens de Burdeos. Ahí es nada. Además, nos desveló su gran objetivo y sueño, que es jugar en un equipo de la MLS. Antoine Griezmann, un gran. Un señor y sobre todo una leyenda del Atlético de Madrid. Antoine, muchas gracias. De nada. Un placer.